La esperanza de Rosalinda nunca murió. Ella confiaba en reencontrarse con su hijo, quien le fue robado a las pocas horas de haber nacido hace 16 años, y hoy finalmente pudo abrazarlo nuevamente. Fue el 14 de diciembre del 2005, cuando Rosalinda Martínez, entonces de sólo 22 años de edad, daba gracias a los médicos del hospital Ayala por haber traído al mundo a su primer hijo, a quien llamaría Salvador. Fueron sólo unas horas las que permanecieron con él. La noticia que había sido robado estremeció a Yacir Macías Tafoya, esposa de Rosalinda. Así lo recuerda Angélica Macías, tía de Chavita. Quiero decirles que yo estuve con ellos toda la noche, estuve en el alumbramiento de la criatura, y no los quise dejar hasta que ya lo estuviera instalado en la cama donde ya iba a descansar la mamá. Por más de una década y media, el niño vivió alejado de sus padres biológicos sin saber que había sido robado, esto cuando era bebé. Hoy se reencontró nuevamente con ellos. Estábamos comentando hace un momento, ¿y ahora qué sigue? La verdad, porque la familia de él, con la que vivió, con él convivió, te haces muchas ideas cuando en este momento tienes esa sorpresa y dices, ¿ahora qué va a pasar con el niño? Ustedes querrán abrazarlo, pero bueno, pues tendría que esperar esto, ¿no? Sí, 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 porque como usted lo acaba de decir, paulatinamente, porque ahorita pues no sabemos qué es lo que sigue, ¿verdad? Y enseguida, en función de su vida y de la nuestra, porque obvio que nosotros lo estamos esperando toda la vida, pero ¿qué pasa con él? Oiga, ¿hubo sentimiento usted de culpabilidad en algún momento por conseguir necesariamente la cama y todo? Los familiares calificaron como un milagro la noticia de la localización de Chavita, quien tras ser sometido a varias pruebas genéticas correspondientes, se confirmó que se trataba de la misma persona que fue sustraída el 15 de diciembre del 2005. Las enfermedades, porque déjenme decirles que los dos, la mamá y el papá, llegué a internarlos en el hospital, precisamente, curiosamente, en el Ayala, donde se perdió su criatura, este, de tan mal que se me ponían ambos. ¿Cuántos abrazos, cuántos besos se quedaron en el aire en 16 años, señora? Ya jamás se volvió a festejar la Navidad como lo hacíamos antes en familia, ya jamás se volvió a ver una Navidad. Pero hoy va a ser distinto, este año será distinto. Siempre nos ha hecho falta, siempre está su lugar en la familia y tenemos la esperanza y nunca ha muerto la esperanza, la verdad. Y llegó el día, el milagro. Gracias a Dios, gracias a Dios y a toda la gente. Es un milagro para nosotros. Y pues tendríamos también que agradecer a la persona que se comunicó con ellos para el encuentro. La localización del menor ocurrió luego de que policías de Zapopan recibieron una llamada anónima, donde hacían mención que habían documentos en el parque metropolitano en los que se explicaba la situación de Chavita. La Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía del Estado, implementó un operativo que arrojó la localización de un adolescente en el municipio de El Salto. Tras confirmarse la noticia, el gobernador Enrique Alfaro informó en sus redes sociales sobre la localización del adolescente. Incluso anunció la reunión de Chavita con sus padres. En el mensaje se lee textualmente. Les tengo una buena noticia. En el 2005 un bebé fue robado de la clínica 45 del IMSS en septiembre del 2021. El Instituto Caliciense de Ciencias Forenses hizo un análisis facial y el retrato de cómo podría verse actualmente. Se hicieron los operativos de búsqueda y, como un milagro, lo hemos encontrado, escribió el mandatario. Señal informativa, Henry Saldana.